El alcalde Raúl Cieza Vázquez Ahí lo que ha pasado es que para la recepción de las unidades se tiene que verificar el cumplimiento de todos los requisitos estipulados en la base El proceso se lleva con absoluta normalidad Lo que pasa es que en la base estipulaban que las unidades deberían ser de 200 centímetros cúbicos y las que nos entregaron, según la certificación del Senati, es de 196 Y si no cumplió los requisitos, piña pues ¿Y entonces por qué fueron recepcionados? No, no, no ¿Están atrás? Perdón, disculpe Para que puedan ser evaluados en el momento de la recepción tienen que estar presentes pues Las unidades Pues las motos están atrás ¿Pero no se devuelta cuando? Ya se le ha cursado su carta para que pueda recogerlas Aunque claro está, primero deberá resolverse la traba administrativa Entablada en la empresa contra la comuna ante una comisión de arbitrajes del órgano supervisor de contrataciones del estado Está en el organismo supervisión de contrataciones del estado, en la OCE Ahí está el tema Ellos han apelado ahí en la creencia de que pueden a lo mejor a través de un arbitraje hacer valer sus derechos Yo conozco el tema a profundidad de licitaciones y ahí no hay ningún tema para arbitraje César Vázquez refiere que con el dinero se destinarían para estas compras Monto de aproximadamente 200.000 nuevos soles Igualmente se empleará para adquirir no solo motos, también camionetas Se van a comprar igualmente motocicletas y camionetas Pero no solo se presentó deficiencias en la adquisición de estas motocicletas También en la implementación del sistema de información tributaria Que ha venido afectando la economía de la comuna distrital Según informe del jefe de OCI de esta institución No, 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 el sistema está funcionando Pero como todo sistema, disculpe usted, a ver Pero OCI cuestiona desde la firma del contrato hasta la... No, 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 no No, no lo digo yo, lo dice OCI No, pero OCI pues habría que ver ahí un técnico en... Que ojalá que tuviera OCI un ingeniero en sistemas Para ver, yo particularmente he visto el funcionamiento del sistema y está bien Lo que hace falta ahí es implementar muchas otras cosas Que no estuvieron contenidas en el contrato Para que este sistema pueda afirmar para otras áreas Por ejemplo el tema de catastro Por ejemplo el tema de interconectar rentas, tesorería, administración, presupuesto para... O sea, lo que usted dice que OCI no conoce... O sea, técnicamente no maneja esa información como para poder establecer criterios en el... He leído el informe de OCI, no apunta que está mal el sistema Apunta a que hay... Ah, por supuesto, por supuesto Y eso se refiere a que hay que implementar otras acciones más ahí Por otro lado, Raúl Cieza Vázquez Se pronunció a favor de recomponer el directorio de EPSEL Ante la crítica situación que atraviesa su distrito Como producto del colapso permanente de los desagües El tema de EPSEL Yo creo que hoy debemos estar presentando un documento Para poder hacer varios cambios en el tema de EPSEL Pero de ahí en más, es la Junta de Accionistas la que define Pero la Junta de Accionistas la convoca el directorio O el pedido de algunas municipalidades En este caso, nosotros hoy vamos a hacer un pedido formal Con la alcaldesa de Chiclayo Para una Junta de Accionistas A fin de recomponer el directorio de EPSEL Finalmente, respecto al pedido de vacancia Presentado por el regidor Aureliano Castañeda El alcalde Leonardino solicitó a la población calma Más aún cuando se vienen mejores cosas para este distrito Estamos preparando proyectos muy importantes que van a salir Tengo la certeza publicados en la ley de presupuestos del próximo año Interconexión vial para el comercio Interconexión vial para educación Interconexión vial para vivienda Que va a ser complementos de la avenida Chiclayo ¿En qué zonas? Por ejemplo, te voy a mencionar solamente alguna de ellas La interconexión vial comercial Está referida a pavimentar toda la avenida La Despenza La Venezuela desde Kennedy hasta la Panamericana Y la Defendio Lora desde Leguía hasta la avenida Chiclayo La Venezuela desde Leguía hasta la avenida Chiclayo